El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 18 de septiembre conmemoramos a San José de Cupertino Religioso Nació en el año 1603 en Cupertino o Copertino en la región de Lece, en el sur de Italia De origen muy humilde y nacido en una región muy pobre San José de Cupertino tuvo una infancia difícil por ser distraído A los 17 años pidió ingresar a un convento franciscano pero lo rechazaron Entonces fue con los capuchinos que lo admitieron como lego Pero luego de 8 meses fue expulsado por Inept Luego de que su familia lo rechazó también Finalmente los frailes franciscanos lo admitieron en calidad de mandadero Una vez ahí poco a poco San José de Cupertino fue mostrando su bondad Y fue ganando el aprecio de todos los hermanos En el año 1625 con la venia de toda la comunidad San José fue admitido como fraile franciscano Solo le restaba ordenarse como sacerdote Pero esta labor representaba para él un esfuerzo tremendo Pues el estudio no era lo de él Se cuenta que cuando llegó el examen San José de Cupertino sabía explicar nada más que una sola frase del evangelio Por gracia de Dios justo esa fue la frase que le preguntó el examinador Y la pudo responder satisfactoriamente Lo mismo le ocurrió en el examen definitivo Donde el examinador al ver que los primeros alumnos interrogados respondían todo tan bien Que pensó que no valía la pena continuar Y aprobó a todo el grupo Incluido a nuestro santo de este día Fue ordenado sacerdote el 18 de marzo del año 1628 Y se dedicó a tratar de ganar almas por medio de la oración y de la penitencia Sabía que no tenía cualidades especiales para predicar ni para enseñar Pero entonces suplía estas deficiencias Ofreciendo grandes penitencias y muchas oraciones por los pecadores Jamás comía carne ni bebía ninguna clase de licor Ayunaba a pan y agua muchos días Se dedicaba con gran esfuerzo consagrado a los trabajos manuales del convento Que era para lo único que él se sentía capacitado Con todo lo más asombroso de la vida de San José de Cupertino Era su capacidad de levitar O sea, de alzarse en el aire y permanecer flotando Pasado un tiempo en el convento La comunidad descubrió que las distracciones del hermano José No se debían a corto entendimiento Sino que entraba en un éxtasis Durante el cual su cuerpo dejaba de responder Y él quedaba un rato como estatua Inmerso en visiones Cuando estos éxtasis eran más intensos Se dice que San José de Cupertino comenzaba a elevarse del piso En una especie de vuelo sobrenatural Estos éxtasis se repetían con relativa frecuencia Al parecer, el Papa Urbano VIII Pudo ser testigo de este fenómeno milagroso En la vida de San José de Cupertino Podemos ver cantidad de dones con los que el Señor adornó su humilde y pedosa alma Es un santo en el que Dios derramó tanta abundancia de dones sobrenaturales Que son incontables Tenía el don de leer los corazones El don de bilocación El don de sanación Tuvo el don de profecía El don de tocar corazones hacia la conversión El padre José nunca aceptó ningún mérito por sus milagros Siempre se los acreditaba a su madre María A la cual siempre tuvo una gran devoción San José de Cupertino fue canonizado en el año 1767 Por el Papa Clemente XIII Por su facultad de levitación se le considera El santo patrono de los aviadores y de los astronautas Y por su fortuna al ser examinado también de los estudiantes Nuestro santo de este día Nos enseña la importancia de ser aceptados en una comunidad Hoy también se celebra el día de Santa Ricarda Y del Beato Carlos Eraña Guruceta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!